Esto es un concurso de moda de gente horrible y fea. Mira a ese tipo que está horrible, bro. A ver, bro, pero si usted está bonita. ¿Usted está guapa? ¡No! Tiene que ser gente fea como este. Míralo, horrible. Míralo. Mírale esa oreja y mírale esa cara horrible que tiene. Feo. Eres feo, bro. Dice así. Dice así también. Pasa feo. Señor horrible. Hágame un bailecito también, ¿eh? Hágame un baile ahí. Ese tiene cara horrible. Mírale la cara. Haga un baile, un baile. La gente tiene que hacer baile. A ver, oye, se está tirando un baile, pero es que está muy feo, bro. Míralelo. Está horrible, dale. Ay, Dios. ¿Este man quién es? Este está medio feo. Mírale los ojos. No tienen sentido, señor. Está bien. Pasa, hermano. A ver usted. ¡Dios! Está horrible. Hagan baile, ¿eh? Qué feo, bro. Es una yegua. Horrible la yegua. Dale, pasa. A ver usted, bro. Esto no está tan mal. Esto no está tan mal, mi bro. No está tan mal. ¡Dios! ¡Mira qué feo! ¡Está horrible! Está horrible. Dale, pasa. Señor, usted está como el otro, pero no está tan mal nada. Combina y todo. Usted no está tan mal. El otro está horrible con esos colores. ¿Y usted? ¡Ah! ¡Se no me gusta! ¡Ah! No me gusta eso. No, no, no. Yo no te voy a llamar. Tú estás feo. Ajo, tenemos aquí al Goblin. Él todavía está en el concierto de Ariana Grande. Está bien, bro. Dale, pasa. Estás horrible. ¡Bro, bro! Espérate, yo quiero entender algo. ¿Tú estás viendo para allá o estás viendo para allá? ¿Para dónde estás viendo tú? ¿Para allá o para allá? Yo no entiendo. Bueno, ya pasó. A ver usted. A ver, señor. Señor, usted está bien feo. Y no combina el baile para nada. Está bien. Me gusta. A ver usted. ¡Mira ese baile! ¡Está feo! ¡Mira el baile! Ese es el baile de Rick, ¿eh? Míralo. Está horrible, bro. A ver, dale. Pasa. A ver usted. ¡Mira este baile! A ver ese baile. ¡No! ¡Qué! ¡Mira! ¡Qué porquería! Bro, y tienes como un problema en el cuello, yo creo, ¿eh? ¡Qué asco! Dale, pasa. Oye, pero hay gente horrible en este concurso. Señor, también. Está muy feo. Dele. Pasa adelante. A ver usted. Un baile ahí. ¡Uy, no! Se hizo el baile de Travis Scott. Nada más por eso. Pasa adelante. ¡Uy! Pero esto no está tan feo. Está hasta guapa y todo. Bueno, dale. Pasa, pasa, pasa. Se está quitando la máscara. Se la quita ahí. ¡Ay, Dios mío! Ahí no me está gritando. Pasa, pero no me está gritando. ¡Ajo! ¡El Kobe! ¿Quién se acuerda del Kobe? Ya van casi dos años desde que hicimos el video de este bicho. Está horrible, bro. Te falta un ojo. A ver usted. Bro, si usted está guapo. Usted está guapo, mi bro. No. ¡Bro! Espérate. ¿Estás viendo para allá o para allá? Se no combina es que nada. Está horrible. Y le huelen los pies. Dale, dale. Pasa, pasa. ¡Ay! Señor, usted da asco. Si el Choca seguía como iba, iba a quedar así, bro. Iba a quedar barbudo y así. Dale, pase. A ver. ¡Ay! ¡Qué asco! Bro, qué asco la lengua. ¿De dónde sale? ¡Ew! ¡Qué asco, bro! Un jugador de Genshin normal. ¿Di qué? Jugador de Genshin. A ver. ¡Uy! Está feo ese bicho. Dale, pasa, bro. A ver. No, le huele la pata. El Venom está horrible. Mira eso. Está feísimo, bro. A ver usted. ¡Uy, no! Está fea. Esta skin sí está fea. Esta skin la dañaron. Dale, dale. Pasa. A ver, segunda ronda. Vamos. Vamos, para allá. Vamos, para allá. A ver. Sticker. Sticker que no combine. Sticker que no combine. ¡Sticker! ¡Eso no es un sticker! Sticker. ¡Horrible! Sticker. ¡Horrible! Sticker. La gente no quiere. ¡Sticker horrible, dije! ¡El sticker horrible! Está bien. Ese me parece más horrible. A ver usted. ¡Sticker horrible! Está bien. ¡Qué asco! Estaba hasta vomitando. Está bien. A ver usted. ¡Uh! Ese estaba bonito, bro. Efe. Tiene que ser un sticker feo. ¡Horrible! ¡Uy! ¡Qué asco! Ese. Como ese, bro. A ver. ¡Dele, dele! Pase, pase, pero más o menos. ¡Uy! Este está feo. Nadie usó al chimpancé. Eso hubiera sido épico. A ver. Sticker horrible. ¡Uy, no! ¡Qué feo ese sticker! ¡Dele, dele! Pase adelante. A ver. Sticker horrible. Está bien. Pasa adelante. A ver. Malardo. Un sticker que esté muy feo. Está bien. Me parece. A ver usted. Carnage. Carnage. Ahí. Pase adelante. Pase adelante. A ver usted. ¡Dios! ¿Qué le pasó? Qué miedo. Dale. A ver usted. Sticker feo. Pero me está repitiendo mucho lo mismo. Veo de nuevo el chimpancé y mato. Veo de nuevo el chimpancé y mato. Tiene lag. Ahí. Me gusta el sticker. A ver usted. ¡Uy! Está feo el chimpancé ese. Dale. A ver. A ver usted. ¡De nuevo! Y eso está muy repetido. Veo de nuevo el unicornio y mato. Ok. Dale. Pasa, bro. A ver usted. A ver. Horrible. A ver usted. ¡Uy! Está feo. Dale. Pase, bro. A ver usted. Ajo. El jugador de Genshin profesional. Pupú. En fuego. Dale. Pasa. A ver usted. Sticker profesional. No me ha gustado. A ver. Tercera ronda. Viene tercera ronda. Ronda de los grafitis. Tiene que ser un grafiti horrible. Y ese está muy guapo. Así que nada. Horrible. Sticker. Digo. Grafiti horrible. Uy. Ese está feo. Dale. Pasa adelante. Recuerden limpiar su cochina. Si no los mato. A ver usted. Uh. No. Ese está bonito, bro. Ese sticker está bonito. Eh. Grafiti. Perdón. A ver. Grafiti horrible. Nada, bro. Grafiti está bonito. Tiene que ser un grafiti feo, mi bro. Uy. Ese está feo. Dale. Pasa adelante. Pasa adelante. A ver usted. A ver usted. Ese está. No está tan feo, mi bro. Tiene que ser un grafiti horrible, gente. Horrible. Bro. Qué asco. La yegua mayor. Dale. Eh. Eso está bien feo. Ese grafiti. Dale. Pasa, bro. Limpia tu cochi. No limpió su cochinada, bro. A ver usted. Dale. Dale. Pasa adelante. A ver usted. Uy. Eso está bien feo. Dale. Pasa, bro. A ver usted. No. Eso está bonito, bro. Pasa contigo. Tíralo. No. Tíralo. Sí. Eso está feo. Dale. Jugador de Genshin. A ver usted. Dale. Dale. Pasa. Pasa. Me está gustando. Me está gustando la cosa. A ver usted. Uy. Qué feo. Eso está bien feo, bro. Dale. Dale. Pasa. Tira ese o si no me pongo a bravo. Bueno, pues. Me pongo bravo si tiran la yegua de nuevo. Y eso está chévere, pero está feo. Dale. A ver usted. Eso está bonito. Eso está bonito, bro. A ver. A ver. A ver. Yo no veo ahí. Yo no veo ahí. Tíralo. No. Aquí. Dale. Más o menos. Última ronda. La ronda de las alas deltas. A ver. Tiene que ser alas deltas horrible. Ala delta horrible. Y esa no está tan fea. Tiene que ser ala delta que den asco. Ala delta que den. Esa dio mucho asco, la verdad. Dale. Pasa. Pasa. Uy. Qué asco. Esa ala delta da asco. Dale. Pasa. Pasa. A ver usted. Ala delta que den asco, bro. O sea, ala delta literal era un moco. Nah, bro. Esa ala delta está bonita. F. F, bro. A ver. Ala delta que den asco. Iu. Ahí. Me ha gustado. A ver. Ala delta que den asco. ¿Eso qué? Y está bien fea esa ala delta, la verdad. Dale. Pasa. A ver usted. Ala delta que den asco. Está bien. Pasa. A ver, que pase el jugador profesional de League of Legends. Bro. Está bien. Me ha gustado. Me ha gustado, bro. Iu. Qué asco el Kobe. Dale. Pasa. A ver usted. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Qué asco, bro. Qué asco. Dale. Pasa, bro. Eh. ¿Qué es eso? Qué asco. Está bien. Me ha gustado. A ver. Quédense ahí. Quédense ahí en fila. Quédense ahí en fila. Vamos a elegir a un ganador. Aquí hay nueve personas que están compitiendo por el premio de la skin más fea y que dé más asco. Así que vamos a ver qué pasa. Ok. Tírense un baile que me impresione. El baile tiene que impresionarme. El que no me impresione lo mato. Así que bailen. Bailen, 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 bailen. Tienen que hacer el baile que más me impresione. Uy. Este se está tirando un baile chévere. Este se está tirando un baile chévere. Este también. Este también. Pero es que la Macarena se están tirando un baile chévere. Tiene calor el jugador de Genshin. No. Tienen que tirarme un baile chévere. Cuidado. No me gusta el baile este. No me gusta este baile. A ver. Vamos a dejar cinco. No lo sé, Rick. Está difícil la competencia. Está difícil la competencia. Esto están haciendo lo mismo. Ok. Quédense quietos. Quédense quietos. Quédense quietos. Pónganse juntitos. A ver. Quédense quietos. Vamos a verlo uno por uno. Este tipo está horrible. Este tipo está horrible. Yo le pongo un 8 de 10. Pero volteate. Este tipo está muy feo también. Está horrible. Le pongo un 7 de 10. 8 de 10. 7 de 10. A ver este. Este está bien feo también. Este le pongo como un 7 de 10. 7 de 10. A ver usted. A la vuelta. Eso es como moco. Este tipo da asco. Le pongo un 8 de 10. A ver este. Más o menos. Este le pongo un 6 de 10. Este está feo. Está feo. Pero le pongo un 6 de 10. Así que este y este se mueren. Quedan 4 personas ahorita mismo. Y yo creo que es hora y momento de hacer una encuesta. Quédense sus pasos de baile para impresionar al público. A ver quién gana. Tenemos aquí los 4 concursantes. Y tenemos aquí la encuesta. La gente eligió a su ganador. Cuarto lugar. Venom Rojo. Tercer lugar. Alien Call of Duty. Segundo lugar. El Kobe. Y el ganador. Indiscutible. Es el jugador profesional de Genshin y League of Legends. Papá. El ganador es... The Papu. 2-1-3. Si les gustó el video, miren otro acá. Y suscríbanse con la campanita. Show.